Hoy es el Día del Cáncer Infantil, el Día Internacional, de hecho. Lucía Fernández, cada año se diagnostican aquí en España 1.500 nuevos casos. Y la noticia esperanzadora, Sandra, es que ha aumentado el nivel de supervivencia en los últimos años. Más del 80% de los niños con cáncer se curan. Aún así, muchos de ellos tienen secuelas, así que las familias piden más investigación, tratamientos especializados, programas de seguimiento para mejorar su calidad de vida. El tipo de cáncer más frecuente en ellos es la leucemia. Hoy ha habido multitud de iniciativas para darles visibilidad. En Madrid se ha inaugurado un nuevo hospital de día oncológico para atender a estos niños y a sus familias.